Gracias, señor presidente, la Federación Ecuatoriana de Andinismo y Escalada Deportiva acaba de llegar a la provincia de Cotopaxi con el propósito de realizar la entrega de implementación deportiva. Coméntenos cuál es el objetivo de esta actividad y qué es lo que se ha entregado. Bien, gracias a todos los amigos de la Escalada de la provincia de Cotopaxi, acá en la ciudad de La Tacunga, la Federación Deportiva de Cotopaxi. Mi agradecimiento por establecer una ciudad ya importante dentro de la Escalada, porque en este momento, generalmente estamos haciendo la entrega de unos módulos para la velocidad y para la dificultad. Entonces, esperemos que esto sirva también para bloque y tengamos mejores resultados, porque en este momento tenemos escaladores de Cotopaxi que están participando en el Sudamericano de Chile, están tres días, y Emilia Dávila, están participando y clasificaron, esperemos que estén en podio, y eso demuestra que están en un buen nivel. También en los Juegos de las Ciudades Juveniles tuvieron una medalla de oro, mis felicitaciones. Y que sea en ese trabajo, hemos hablado con Enrique Suárez, y tal, de repente está muy entusiasmado, porque está haciéndose La Tacunga poco a poco en un centro de escalada a nivel nacional, y que se haga un rato podamos ser a nivel internacional. ¿Cuál es la perspectiva, la óptica que tiene la directiva nacional respecto del trabajo que justamente se desarrolla en Cotopaxi? ¿Ha venido convirtiéndose progresivamente en una potencia de esta disciplina? ¿A qué se debe este triunfo? Yo pienso que quedaron buenas bases, en la parte infantil que comenzaron hace unos seis años atrás, no nos olvidemos que quedaron ya campeones nacionales en los Juegos de Menores, y ha ido creciendo entonces ese trabajo que han estado haciendo los entrenadores, aplicando todas las técnicas de acuerdo a la Federación Internacional, respetando el reglamento de la Federación Internacional, uno de los principales éxitos es que han ido desarrollando entre todos los deportistas, el respeto a los que está establecido en el reglamento, y probablemente ellos van a crecer desde niños con esa idea, y van mejorando cada vez sus niveles. Señor Presidente, se anuncia además la realización de un evento de carácter nacional, que tendrá como sede justamente este muro en la ciudad de La Tacunga, ¿cuál es la actividad prevista? Bueno, estamos haciendo un campeonato abierto de escalada de competición, ese campeonato probablemente va a marcar también otra historia acá en Cotopasi, porque si nos recordamos de la historia atrás, en Cotopasi se realizó la presentación de la escalada deportiva en los Juegos Interandinos en el año 1999, entonces fue la primera participación de la escalada deportiva a nivel nacional. Hoy entonces, en este momento, con todo ese desarrollo que ha venido, queremos que esté abierto, invitando a todos los amigos del país, a los amigos de La Tacunga, a los niños, a los jóvenes que vengan a disfrutar de la escalada. Yo les digo, siempre vengan a disfrutar, vengan a entretenerse, vengan a jugar, a los niños acá en la escalada, que es un deporte muy bonito, que está a nivel mundial, es un deporte olímpico, tenemos ya una clasificada para los World Games, que es Andrea Rojas, está ya en los World Games, y participará también después en los campeonatos, en las Copas Mundo en Estados Unidos. Y ese es el porvenir, ese es el futuro que les puede quedar a los escaladores de Cotopasi, que está en buen nivel, participar en las Copas Mundo. ¿Para cuándo está prevista esa competencia nacional? La competencia nacional la vamos a realizar el 19 y 20 de marzo, la próxima semana, y esperemos que estemos por acá, por lo menos de los 60 competidores. Además, hemos hablado con Enrique, si podemos establecer una válida ya del campeonato infantil, y esperemos que sí lo podamos hacer. Finalmente, su mensaje para los escaladores de Cotopasi. Que sigan entrenando, que sigan practicando, y siempre tengan en mente, como decimos los dirigentes, hasta el top, siempre, el top es lo máximo, ¿no es cierto? Todo es una escalada, y los chicos de Cotopasi, los entrenadores, los dirigentes, nos acompañamos todos para llegar al top en la escalada deportiva de Cotopasi. ¡Gracias!